Bueno, y como cada jueves está con otros nuestro compañero José Calvo, responsable del blog Meteos Ojuela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, nosotros ya deseando conocer esa previsión, pero antes, si te parece, vamos a ver algunos de esos fenómenos que se han producido en el cielo de La Rioja estos días. Sí, porque la verdad esta semana ha sido muy interesante. Hemos tenido absolutamente de todo. Hemos podido ver muchas nubes, ha habido casi tormentas, bueno, en ciertas zonas de La Rioja ha habido tormentas, tormentas intensas. Es verdad que a lo mejor esperábamos algo más, pero la verdad es que la nubosidad y el tiempo ha sido muy interesante y se presenta muy interesante para el fin de semana. No sé si a gusto de todos, pero ya sabéis. Madre, ya me dejas ni idea de lo que va a pasar, pero vamos a ir viendo si te parece esas imágenes que, como siempre, nos dejan los colaboradores de tu blog. Bueno, estas imágenes las grabé el lunes, cuando corresponden a nubes de evolución, nubes de desarrollo vertical, sobre Logroño y enfrente está la sierra de Ecodés. Suceden por el calentamiento diurno, lo que hace es favorecer que las corrientes asciendan y con el aire frío que hay en capas altas se desarrolla este tipo de nubosidad. Estas nubes, cuando comienzan a desarrollarse, estas nubes de desarrollo vertical, y tienen esa forma de coliflor, se llaman cumulus con gestus, ya nos indican que hay aire frío en capas altas y que hay actividad tormentosa. Conforme van desarrollándose, cuando se pierde esa forma de coliflor, ya pasan a ser cumulonimbo, son las nubes típicas de tormenta. Ya se empiezan a producir rayos, ya se empieza a producir precipitación y se disipan arriba porque en el tope se empiezan a formar cristalitos de hielo. Conforme van evolucionando, también dan lugar a mucha actividad eléctrica, como podemos ver en esta imagen de Oscar desde La Bastida. La verdad es que captar rayos por la noche siempre es espectacular y ya te digo que deja imágenes muy bonitas. La verdad es que esperábamos que hubiesen más tormentas en La Rioja, pero prácticamente quedaron todas en La Rioja Alta y también hubo en las viniegras algo de granizo. Y bueno, en la capital libramos a la espera de la siguiente jornada de tormentas porque es el tiempo típico de tormentas. Bueno, no nos tenemos que asustar porque hay ya tormentas estos días. Lo que pasa es que hemos visto otro tipo de nubes, aunque no hubiera tormenta, el cielo siempre nos deja formas curiosas. Sí, porque esta semana, aparte de los desarrollos tormentosos, hemos visto también la llegada de frentes que dejan siempre, antes de aparecer, nubosidad de tipo alto y medio. Estos son los cirrus. Los cirrus son nubes veladas, que son las más altas, en torno a los 9.000-10.000 metros. Son nubes formadas por cristalitos de hielo y son nubes que preceden a los frentes. Fíjate en esta imagen desde Sotés de Laura, cómo se deshilacha en el cielo y son, ya te digo, nubes de tipo alto que ya intuyen que va a haber cambios en el tiempo y que se acercan frentes. Esta imagen es de Vicente desde Cidueña. También asociada a esta nubosidad de tipo alto aparecen nubes de tipo medio, como esta imagen que captaba Miesca desde el rasillo. Esta es la típica nube del refrán de cielo empedrado al rato o a las horas mojado, porque es muy significativo el hecho de que casi siempre, después de que se han visto estas nubes, aparece el frente y aparece la precipitación. Y con la llegada del frente aparece este tipo de nubosidad, muy típica en La Rioja, es nubosidad de tipo bajo, nubosidad de retención asociada a los vientos del noroeste. Estas nubes se llaman estratocúmulos, que conforme va pasando el día, el sol calienta, se van deshaciendo, pues ya deja estas imágenes de cúmulos tan significativos. Pues la verdad es que es una nube muy típica, porque siempre se asocia a vientos del noroeste, del cierzo, a una nube de tipo bajo. Bueno, son algunos de los tipos de... La cosa es que aprendemos en esta sección, que hay nubes diferentes en función de su forma. Una cosa que todo el mundo habla estos días, José, es de los cambios de temperatura. Un día te pones la camiseta porque hace un calor, que te mueres, al día siguiente te tienes que poner la chaqueta otra vez porque hace un frío. ¿Esto es normal? ¿Vamos a seguir con ello en los próximos días? Pues la verdad es que es cierto que dentro de la primavera, que es una estación de transición, estos cambios son habituales. A lo mejor no con la intensidad que los estamos viviendo y que los vamos a vivir a lo largo del fin de semana. Porque el viernes va a ser un día de verano, en el que vamos a tener prácticamente que quitarnos el jersey, y sin embargo, el sábado va a ser un día de invierno. Incluso es probable que veamos nevar en las cimas de San Lorenzo. Ahora lo vamos a ver en las imágenes de los modelos. Mira, este modelo corresponde a capas muy altas, en torno a los 9.000-10.000 metros, donde está la corriente del chorro, que es una corriente de vientos que se forma por el contraste entre el aire cálido, subtropical y el frío polar. Pues bien, esta corriente se ondula y a lo largo del sábado lo que va a hacer es que ese aire frío polar llegue a la península. De forma que, fíjate en este meteograma, esto es un meteograma donde arriba podemos ver la evolución de las temperaturas. El viernes no te he puesto que van a subir mucho, entre 6 y 8 grados, y el sábado van a descender mucho también, entre unos 10 grados. De hecho, la primera imagen que corresponde a 1.500 metros, podemos ver que ya llega a los 0 grados, que es muy probable que se produzcan heladas. Así que la verdad es que nos espera un fin de semana intenso, con mucha variabilidad. Ya te digo que el viernes van a predominar las altas presiones, que vemos ahí centradas en el Mediterráneo, y un frente que se acerca por el Atlántico y que notaremos su presencia a lo largo del día. Lo que te decía, lo más significativo del viernes va a ser ese ascenso de temperaturas que van a subir entre 6 y 8 grados, respecto a las de hoy, con máximas en el valle, que alcanzarán entre los 24 y 26 grados. Los vientos van a ser del sur-suroeste, y conforme el día evolucione, pase, ya te digo que va a ir creciendo la nubosidad, sobre todo de tipo medio y tipo alto, y también se van a desarrollar nubes de tormenta en la ibérica, que pueden dejar al final del día alguna tormenta de carácter débil en principio, que puntualmente podría afectar al valle. De cara al sábado, pues todo lo contrario, lo que te decía antes, llega un frente asociado a ese aire frío en altura, mucha inestabilidad, los vientos cambian, son vientos más fríos del noroeste, y lo que vamos a notar sobre todo es un acusado de extenso de temperaturas que puede ser de entre 8 y 10 grados en muchos sitios de la región. Incluso puede, lo que te decía, puede nevar en zonas de la ibérica, de manera que vamos a poder ver de todo. Cuando llegue el frente, los cielos van a estar cubiertos, va a llover, va a haber tormentas, muchas de las cuales pueden ser en forma de granizo. Es más probable que sea en la primera mitad del día que después, que a lo largo del día vaya mejorando. Pero aún así, el tiempo de tormentas, ya sabes que la distribución, la aparición son irregulares y nunca se podemos saber con mucha precisión. Pero ya te digo que va a ser un día revuelto, donde lo más significativo van a ser esas temperaturas, ese descenso de temperaturas, y la rolada de esos vientos al norte, al noroeste, que por lo tanto empezará a soplar el cierzo. Y el domingo, tras el paso de frente, se nos va a quedar un día de transición, mejorará el tiempo, vemos que ahí el anticiclón de las Azores todavía está algo retirado, y que se mantiene el viento del oeste-noroeste, por lo que las temperaturas, aunque van a ascender a lo largo del día, van a quedarse en valores, que podríamos decir, frescos para la época. Ese signo de máximas está cambiado, tiene que ser en ascenso, las máximas van a ascender un poquito. Puede quedar algo de nubosidad todavía, incluso aunque mejorará a lo largo del día, es probable que conforme vaya discurriendo, vuelva a aparecer un frente que deje más nubosidad, pero ya para final del día, incluso alguna precipitación débil. El domingo, ya te digo, que va a ser un día más tranquilo, pero fresco. Y como te digo otras veces, pues todo esto se puede consultar en la web de Metro Sojuela, donde vemos fotos, vídeos y previsiones a diarias. Bueno, pues ya lo saben ustedes, pueden seguir en ese blog todo lo acontecido en el tiempo y ver esas previsiones para un fin de semana revuelto, pero bueno, yo creo que ya debe de quedar poco, de esta inestabilidad, José. Pues nunca se sabe, ya sabes lo que decíamos al principio, que la primavera es una estación de transición, es una estación variable y desde luego este año se está mostrando como tal. Otros años pasábamos por una primavera casi veraniega, pero este año le está costando entrar al verano y que haga calor, las temperaturas máximas no han superado los 25-26 grados, que ya para ser mediador de mayo se quedan un poquito cortas respecto a lo que tendría que ser ya habitual. Pero bueno, paciencia. Y disfrutar también de cada estación y de cada fenómeno meteorológico. Sí, porque la verdad es que deja imágenes muy bonitas y ya sabes que a nosotros las tormentas, esas nubes de forma de colifloro, nos gustan mucho. Bueno, pues ya lo saben ustedes, si tienen imágenes, si hacen fotos, se las pueden mandar a José a través de su blog de Meteos o Juega, también de sus redes sociales y las veremos aquí en el programa todos los jueves en Conexión Rioja. Gracias, José, es un placer. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.